La primera dama de Chiapas La pareja compartió momentos inolvidables previos y de la ceremonia, donde vimos a la novia caminando del brazo de su padre, los novios tomados de la mano frente al altar y ofreciendo el ramo a la Virgen de Guadalupe. Así como la foto familiar con los padres de la novia, la madre del novio y las hermanas de ambos. Al término, Anaí salió más sonriente que nunca de la mano de su esposo, donde decenas de mujeres indígenas lo recibieron con una lluvia de pétalos blancos, mientras una a una se acercaba para abrazar al nuevo matrimonio y después ser testigos del primer beso de amor. Un ramo de alcatraces fue el que Anaí lanzó. Una pequeña fue la suertuda de ganar el ramo y mientras ella liriaba con la pena, la pareja bajó del estrado para seguir saludando a quienes se acercaban. Poco a poco se fueron alejando, seguidos por los pobladores y los mariachis. Una mujer ayudó a Anaí con su vestido mientras ella se aferraba a la mano de su hoy marido, que no la soltó hasta ayudarla a subir a la camioneta. La boda no tardó en levantar comentarios en las redes sociales, a favor, pero también en contra. De inmediato se crearon memes que dicen, de aquí a la Casa Blanca, digo, a los pinos. O como este otro, lo que tengo que hacer para llegar a primera dama. Y otros más que calificaron como historia de telenovela la unión de esta pareja. Ante tales hechos, el obispo que los casó salió en defensa de la pareja y Anaí respondió en su cuenta personal. Algunas personas hablan, juzgan y creen que tienen la razón para lastimar a personas que igual que ellos sentimos y tenemos corazón. Soy feliz. Hoy desperté junto a mi esposo y lo primero que hice fue darle gracias a Dios, porque logramos cumplir nuestro sueño. No tuvimos una gran fiesta ni tampoco estamos ahora volando a una luna de miel. En la vida hay muchas otras cosas que realmente son importantes. No es ningún cuento de hadas, es solamente la vida de dos personas que inician hoy un camino juntos como familia. Se pudiera pensar en un desfile de modas, un desfile de políticos, un evento solamente social o cultural. No, afortunadamente las circunstancias obligaron a que se hiciera de una manera bastante sobria, digna. Bueno, María Celeste, déjame decirte que el obispo también exhortó al público a no colaborar a un terrorismo de habladurías. Finalmente nos explicaba que fue una boda sencilla para 60 personas. Básicamente fueron los familiares de los novios quienes asistieron a esta boda. Y bueno, si bien se tenía contemplado, según el obispo, que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su esposa asistieran como padrinos, finalmente fueron los familiares quienes fungieron con esta función. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.